campeones hemos salido en la noche que frío hace frío bueno lo que queremos hacer es buscar que podemos cenar me tomaría un pizquito para calentarme o un poco de jonque en la búsqueda de la cena bueno en búsqueda de jonque yo no tomo alcohol ya cumplí nueve meses sin ninguna gota de alcohol todo un reto cuántas personas y hombres y mujeres serían así también están bailando ya vamos vamos a bailar tú no bailas pero yo te grabo yo ya bailé hace unos meses en verano pero mira qué rápido llegó el invierno dios mío y todavía pone la misma canción y mariluna no pero es excelente que el distrito haya pensado justamente en su población para hacer ambientes y lugares así donde se pueda bailar libremente claro solamente tienen que actualizar él en la sección de variedad musical pero esto está bien vale ya vamos vamos si no nos vamos a quedar sin pan yo ya no sé si quiero pan o no porque salimos otra cosita podría ser cuánto dinero hemos traído cuánto plata hemos traído 10 soles no había más 650 no sé mentira hemos llegado un poco tarde ya no hay ciertos panes así que vamos a buscar otros este yo quiero unos 3 tú cuántos quieres qué pena porque sacaba justo lo más rico chavata francés qué bonito brasier los esposos generosos siempre compran para su mujer brasieres y calzones y los tacaños mandan a sus mujeres a gamarra a gamarra en gamarra está más barato ahora que vamos a buscar el queso tengo como cerrarla en casa así para mañana vamos a buscar el queso es 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 Ahí está, con los gorritos Cada uno Para escondernos Ya, ¿Lista? Si, si tienes dinero y tarjeta Vamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Este es... Cuando llevamos esto Hay que tomar una foto Después ellos dicen No hay promoción Es precio normal esta Oferta válida hasta 31 de mayo Hoy día es 25 Si 10.90, ¿no? Si Buenos días, amigos Miren qué buena cortina tengo Blackout Estoy aquí en oscuridad Protege El sol Ay, qué sueño Hacía mucho frío esta noche Dicen que ha sido el día más frío De todo el año en Lima Miren, dormí con tres mantas No pueden ver pues por mi Por mi cortina Blackout Pero bueno, les cuento que aquí tengo Tres mantas Dios mío Entonces Hacía bastante frío Dios mío Ojalá que hoy día no haga tanto frío Campeones Campeones Aquí preparando mi desayuno Dos huevos Fritos Con aceite de coco Y aquí nuevamente Brócoli Al vapor Bueno, campeones Bueno, ignoren el sonido Estoy lavando la ropa Ya en la mañana me desperté Puse a lavar La máquina está ya lavando la ropa Les enseño el resultado final Huevos Fritos Con aceite de coco Brócoli Al vapor Mozzarella Nueces Aquí agregué palta O sea, abajo ahí hay Camote Al horno Cebolla Pimiento fresco Pepinillo Paltita Sal Limón Aceite De oliva Pimienta Negra Y este es mi desayuno Desayuno De los campeones Cafecito con leche Como siempre Y multivitamínico para mujeres Vitamina C Y magnesio Agüita Para las pastillas La vida es bella Muchas gracias El universo Adiós A todas las energías positivas Por la vida que tengo Por este desayuno rico De los alimentos que me encantan Amén Que todos tengan su comida favorita En su mesa Chicos Les muestro mi almuerzo El día de hoy Esta es pechuga frita Fileteada Mozzarella Nueces Rabañito Cebolla Cebolla Blanca Pepinillo Holandés Pimentón fresco Camote Al horno Pepinillo Ya dije Sal Limón Y aceite De oliva Que tal Me gusta Y mi multivitamínico Para mujeres Dos veces al día Después de desayuno Y después de almuerzo Y después de desayuno Que tal Y después de desayuno